Salvador Cienfuegos Cepeda, secretario de la Defensa Nacional, aseguró que las fuerzas castrenses no se retirarán de Michoacán hasta no conformar cuerpos policiales eficientes y se alcancen estándares de seguridad merecidos. Lo anterior, durante su mensaje en la sesión extraordinaria del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia de Michoacán, de recibir un reconocimiento para la Sedena por su contribución a los festejos del Bicentenario de la creación del Primer Tribunal del Poder Judicial de México, Enario de Rosales, así como su contribución para el fortalecimiento del Estado de Derecho en Michoacán. En su intervención, Antonio Magaña de la Mora, magistrado presidente del Poder Judicial, reconoció la labor de las fuerzas castrenses para proteger y salvaguardar el Estado de Derecho en Michoacán. Estuvieron presentes el gobernador Silvano Aureoles Conejo, así como representantes del Poder Legislativo y Judicial de la entidad. Felipe Gurrola Ramírez, mando especial para la seguridad en Michoacán, y representantes de partidos políticos. Para respuesta, Lilia Martínez.